hola la cómo están bienvenidos nuevamente a este mi canal y bueno estoy muy contenta de tenerlos nuevamente conmigo y hoy les tengo una invitada súper hiper mega especial es bella talentosa inteligente canta quiero ver la invitada frente a mí hola mami gracias qué bueno tenerla por acá siempre la invitaba y le daba miedo le daba pena de todo pero ella es súper espontánea esperemos que coja confianza y que ya pueda ser ella bueno luego en qué consiste en este cofrecito tengo 21 palabras porque 21 porque estamos en el año 2021 me parece que es un buen número vamos a escoger un papelito y el juego se llama canta la palabra la palabra que salga tendremos que cantarla a mayor 5 segundos para que la cante o si no pierde listo bueno empieza la invitada hay que revolver bien para que escoja la palabra precisa jesucristo 5 jesucristo 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 Ya, maestro necesito un milagro, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. La palabra. Gracias. De nada. Gracias. Y te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. El santo. Tú eres santo, tú eres santo, eres santo. Ay, ¿cuál? Flor, flor. Ay. Cualquiera, ¿no? Tres. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Eso estaba muy fácil. Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Amor. Amor, amor, que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, revivió mi corazón. Amor, amor, que mi vida transformó. Amor, amor. Muy bien, creo que estamos muy sintonizadas. Vamos a ver. Vamos a ver. Beso. Beso. La culpa fue del primer beso. ¿Cuánto palabra? Mente. Cinco, cuatro, tres. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú? Rosas Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas Dame rosas para mí, porque ya sabes Siguiente, ¿cuál? Voy 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 Yo ya me voy Al puerto donde se hace la barca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Yo ya me voy No, usted se queda acá porque estamos en un video Quédate en casa Quédate hasta el final Ay, así veo Ojos Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Tiene que perder por si yo soy la que voy a... Vamos bien, no ha perdido ninguno Ya, ahora sí va a perder No, pero porque eso Ya ¿Cuál? Corazón Corazón Mi corazón Mi corazón ¿Cómo dice? Mi corazón Mi corazón En toda la canción Soy, adiós Cuán grande ser Siguiente palabra es... Venga, vaca, por favor Vida 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 Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire ¿Cuál? Cinco Sol 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 Tres Sol Dos Sol Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana ¿Qué para mí? Sí Si tal vez Detalle a detalle Podrías conquistarme Sería tuya Bueno, quedan las últimas tres Vamos a empezar Ya, listo Vierda A perder Día Celebrimos con gusto, señores Este día de placer Contigo Contigo en la distancia Amado mío Es tu Y la última es El mar Mar Sí Cuanto, ya, ya Entre el mar y una estrella Todos Seguiré gustando al filo de mis venas Te pondré algunas venas Para preguntarle a Dios Es cuando regresa Por favor, deleítenos con su talento magistral Yo la miro a usted Yo la miro a usted Y me acuerdo de asustir Maestra, por favor Deleítenos con su talento Deleítenos con su talento Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Mala que Agua, por favor Es que Me dio nada ¿Ya? Ahora sí ¡Olé! ¿Tú quieres? Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera barbadear Besar tú Se dedica y continúa Besar tú ¿Y por qué? Porque te dedica y continúa Besar tú Besar tú Labios quisiera Besar tus labios quisiera Malaqueña Salerosa Cántame y decid Cántame y decid Cántame y decid Cántame y decid Les quiero compartir una canción Que muy pronto podrán escuchar Por aquí Si te deleitas Pasar buenos tiempos en familia Quedándonos en casa Procurando tener todos los cuidados De protocolo Y estar en la divina presencia de Dios Para que nos dé paz Tranquilidad Y todo lo que necesitamos Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado en este super video Que se derritió el calor Bueno disfruté mucho Bueno disfruté mucho Pasé un tiempo muy bonito Nos gusta mucho compartir rato juntas Y queríamos hacer algo Para hoy domingo Bueno amig gracias Y no olviden Suscribirse Y suscribirse Y activa la campanita Chao 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 Chao